Hoy un día importante para nosotros porque se cumple un año de las elecciones que hemos tenido el año pasado y el triunfo del Frente Renovador en la provincia de Buenos Aires. Por eso en Los Males Zamora seguimos recorriendo los distintos centros de jubilados con la tercera edad. Como le gusta decir a Mirta, ya lo hemos hecho en Lavallol, hoy nos toca en San José. Y realmente contentos de cruzarnos con gente amiga. Nosotros nos ha tocado festejar hace poquitito una fiesta acá en este centro de jubilados que está muy bien cuidado por una comisión que trabaja muchísimo por el tercer sector. Yo creo que los derechos de la tercera edad tienen que ser importantes, los derechos de la tercera edad tienen que ser más respetados y por supuesto nuestros viejos, como les gusta decirnos cariñosamente, tienen que tener derechos y esos derechos tienen que tener responsabilidad social. ¿Qué significa? Tienen que tener prioridad en la escuela de los bancos, tienen que tener prioridad para estacionar, tienen que tener prioridad para cobrar, tienen que tener prioridad para viajar, para disfrutar lo que han hecho de su esfuerzo de toda una vida. Así que me parece que cada vez que estamos en un centro jubilado estamos haciendo mucho más ciudadanía. Me parece que nos falta más ciudadanía y en este tema tenemos que trabajar muchísimo. Por eso reconocemos la figura del concejal de Tigre, Cauvet, como también de Fabián Sánchez y por supuesto de mucha gente que tiene ganas de hacer las cosas bien. Fuimos invitados por el Tribunal Electoral y realmente para nosotros es muy importante haber estado porque el voto electrónico es un avance que en Brasil ya lleva por lo menos dos décadas de muy buen trabajo y 120 millones de votos se han contado en muy poco tiempo. Eso es muy importante y creemos que ya el papel se tiene que empezar a dejar atrás y para que confiar en un sistema que esté obviamente probado de que es un sistema eficaz, limpio y sobre todo que requiere de construcción de ciudadanía. Y ahí me parece que la democracia, lo que muchas veces hablamos que hay que mejorar en la Argentina, este creo que es uno de los puntos que es fundamental hacerlo. Para nosotros ha sido una experiencia importantísima haber estado en la segunda vuelta de las elecciones en Brasil donde el brasilero ha ido con su familia a votar de una forma rápida, de una forma sencilla pero a la vez emotiva porque se trataba de elegir nuevo presidente para cuatro años más. Así que para nosotros ha sido una experiencia importantísima. Y yo estoy convencido que hay que trasladar esta experiencia acá, que hubo intentos para hacerlo propiamente con el sistema y después se ha dejado de lado. Creo que hay que volverlo a hacer nuevamente, tal vez no para el 2015 porque no vamos a llegar con los tiempos y aparte requiere de mucho debate para organizarse y ponerse de acuerdo con demás fuerzas políticas. Pero yo estoy convencido que este sistema ya lo ha mostrado también en Tigre. Creo que es fundamental en la etapa que viene la nueva democracia que hay que ampliarla y mejorarla. Para nosotros es fundamental y estoy convencido de que lo podemos hacer. Gracias.